¡No! Clasificación A. Apto para todo público. Clasificación A. Loco de contento con su cargamento para la ciudad. ¡Ay, para la ciudad! Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. ¡Ay, de felicidad! Piensa remediar la situación. El hogar que es toda su ilusión. ¡Sí! ¡Qué alegre! El tibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo mi carta a mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también sulleva al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar. ¡Ay, de felicidad! ¡Ay, de felicidad! ¡Ay, de felicidad! Y triste, el divar y tomar, pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Boringa, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Boringa, la tierra de Nedén, la que al cantar el gran gotier, llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. ¡Gracias! 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 Y desde que te fuiste, no sé lo que escribí. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y poder resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir sin ti. No, hombre, esta que viene nos toca para los manifestantes y los despechados por el amor y a los que no les hicieron caso. Y a los que sí les hicieron caso y no saben cómo irse. A todos nos toca esta canción, no se hagan. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 y seguir proponiendo cosas, en la medida que me lo permitan las facultades, lo único que espero tener es la suficiente inteligencia para callarme en la boca a tiempo. Oye, nunca te había visto bailar, ¿eh? Es que nunca me pediste la pieza. Es que nunca me pediste la pieza. Estás más cerca tú del Gabrielazo que yo. Nomás agarra la asunta métrica y... Por lo gordo, sí. Una canción que, perdón, que tenemos que repetir, porque qué pena, qué pena que la tengamos que repetir. Que cantamos en la sierra de Oventic, en Chiapas, en una experiencia inolvidable para las comunidades zapatistas. Una, bueno, para no abundar, una canción mía que se llama Siempre me alcanza la danza. Siempre me alcanza la danza para levantar el canto. Siempre me alcanza la danza, siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir para enojarse cantando. Esto que sucede en Chiapas me tiene muy enojado. Y entre noticia y noticia yo diría encabronado. Y entre noticia yo diría encabronado. Dicen que arreglan las cosas, no es cierto, no arreglan nada. Todos se abiertan la bola y la esconden en la espalda. Son diálogos de papel con palabras desgastadas Una torre de madera, puras ideas usadas El ejército va y viene inventando hartos culpables Que el pueblo que lo mantiene muere de hambre por las calles Su monólogo el gobierno nada más él se lo cree Y se lleva su cuaderno y su palacio lo lee Los coletos se la pasan protegiendo su riqueza Parecen pavos culecos con la pancha en la cabeza ¡Gracias! ¿Qué pasa con la miseria? Que la muerte nos empata Nos hace falta una feria con mi general Zapata Marcos la está organizando con todo el pueblo de Chiapas Y muchos que andan luchando entre Zapata y su patria El gobierno no hace caso, dicen puras pendejadas Y entre fracaso y malazo quiere las cosas calladas Con balas no se componen las razones descompuestas Porque el pueblo te responde que chingladeras son estas Siempre me alcanza la danza para levantar el canto Y siempre me alcanza el canto para cantar la esperanza Siempre me alcanza la esperanza Siempre me gusta decir todo lo que está pasando Vale la pena vivir para cantar esperanzando Vale la pena morir por cantar esperanzando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Todo esto por un solo boleto Vamos a recordar, es broma Vamos a recordar un bolero que nos gusta mucho No lo hemos cantado De ese magnífico compositor Que fue el Güero Gil Del Trio Los Panchos De bello bolero que se llama Un Siglo de Ausencia Un Siglo de Ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente Voy sufriendo por ti Te separa de mí Y no logro hallar en otros labios la ilusión que la ilusión que ya perdí Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Otra parte de ejemplos de canción antigua de Norteña son bellísimas. Ya nos vamos. Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo. Lo dejó solito porque su paloma la estaba engañando. Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Olvidar las penas y junto con ellas los mares cruzar. Si a mí te hirió tu palomo, a mí me hirió tu querer Hicimos una onda grupera con esta música y nos mandaron mucho pa'l demonio ¿Quién sabe por qué? Las consecuencias Sin medir las consecuencias me dejaste Ahora vienes implorándome perdón Pa' que sepas que una vez tú te tardaste En mi pecho está viviendo un nuevo amor Yo te dije aquella tarde que te fuiste No te vayas que me vas a hacer llorar Pero al verme en la tristeza te reíste Y ya ves que hasta la risa hay que pagar Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Como que te tomase mi querer Tú te reías de mí, ahora me río de ti Para que sepas ya no te quiero ver En mi pecho ya no existe ni un recuerdo Que al marcharse tu cariño me dejó En mis labios ya no existe ni una señal De los besos que tu boca me brindó Cuando pases junto a mí no te detengas Búscate otro que te quede en mi lugar Que te sirva descarmiento lo que hiciste Pa' que sepas que en amor no hay que jugar Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Como juguete tomaste mi querer Tú te reías de mí, ahora me río de ti Para que sepas ya no te quiero ver Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Quiero suponer que están aquí porque quisieron No porque no alcanzaron la marcha Esta es un experimento con el apoyo de los morales Estas décimas salieron publicadas en un periódico Son del periodista don Pedro Miguel Son unas décimas a propósito del petróleo y de la consulta Aunque ya pasó la consulta y todo eso Es interesante lo que dice este señor con todo mi respeto Y si llega a suceder algo con esto Ahí se encargará de cobrar sus derechos, no hay problema De don Pedro Miguel Es un experimento ¿Ya vieron que es un experimento? Lo están diciendo, hermano, que es un experimento De modo de no apoyarte Eso le pasa por hablar de Juan Gabriel Gracias por ver el video Gracias por ver el video El domingo 27 me levantaré temprano Y mi voto ciudadano se alzará contra el trinquete Que prende tu gabinete de Felipe Calderón Despojar a la nación de su petróleo y de paso Colocarle un fregadaso a nuestra constitución Se me pregunta primero si quiero darle mi aval Al plan gubernamental de compartir el dinero Del producto petronero con los consorcios privados Y de haber privatizado transporte, distribución Al hacer refinación del crudo y sus derivados Sin que a continuación Sin sumar no lo recuerdo Si yo estaría de acuerdo Que se otorgue aprobación Y el congreso de la unión De respuesta afirmativa A la tal iniciativa Lo que a mi modo de ver Podría el país torcer En forma definitiva Si el despojo se tolera de los bienes petroleros Nos quedaremos en cueros Y podrá venir cualquiera Por dos raciones extranjeras A cobrar por nuestro crudo Mayor infamiano crudo Imaginar el pelele Y sigue muele que muele Cada vez más testarudo La reforma que se cuece Es de sentido común Dice Felipe Isegú El Pemex se fortalece Por más que sigan sus 13 Y que no quiera entender Tenemos que detener Su ley privatizadora Por eso nos toca ahora Nuestro derecho a ejercer La consulta ciudadana Que comienza este domingo Les hará saber Que un chingo De población mexicana No quiere esa ley parrana Y a Pemex va a proteger Son nietos de los que ayer De muy resuelta manera La expropiación petrolera Salieron a defender Vamos a votar pues gente Y demosle una lección A Pemex de Calderón Sobre lo que el pueblo siente Pues su reforma indecente Aunque agrade al madrileño No la permite el defeño Y fue concebida en vano Que el petróleo mexicano Sepanlo ya tiene dueño Que el pueblo siente Se ha venido Se ha venido Se ha venido No la pelea No la pelea Se ha venido y todos estos miserables los de arriba, los de en medio y los nichos de abajo hacen lo que se les da su regalada gana ya lo pagarán con alguien este hermosísimo sonjarocho que se llama el cupido yo tenía mi cupidito vestido con seda china vestido con seda china yo tenía mi cupidito y me dijo el pobrecito no cantes que me lastima no cantes que me lastima mi pobre corazoncito ay cupido, cupido, cupido ay cupido, cupido tirano que me muero me muero, cupido cupido, dame la mano ay cupido, cupido, cupido ay cupido, cupido tirano que me muero me muero, cupido cupido, dame la mano Yo le pregunté a Cupido que se enamora casada Yo le pregunté a Cupido y me contestó abrimido Esas son las más amadas porque tienen su marido y no son interesadas Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, chiquito, que me muero, me muero, Cupido, dan en la mano hermanito Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, me muero, Cupido, Cupido, dame en la mano Cupido pintando pinta con la pinta, pinta y canta con la pinta, pinta y canta Cupido pintando pinta Que para pintar la manta no se necesita canta Con poca tinta se pinta la mujer que ha de ser santa Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, traidor, que me muero, me muero, Cupido, Cupido, dame tu amor Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, me muero, Cupido, Cupido, dame en la mano Cielitos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me puse muy patriota. Esta canción es mía y dice así. Es estreno mundial, ¿eh? Creo que mundial es único. El petróleo se acabó. Gracias. 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 Patria mía. Te mueres hecha pedazos. Sin gobierno de una junta de payasos. Patria mía. De todos no haces ninguno. Solo piensan nomás en su desayuno. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde se ha ido tu gente? ¿Qué sucede con la raza? Te grito a cuerpo presente. Te grito a cuerpo presente. Ay, sí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. Ayer te ganaba por verte, hoy tengo porque te vi Patria mía, ya eres un sanatorio Y yo ausente no cantaré tu velorio Patria mía, ay mi corazón tan mío Patria mía, se está muriendo de frío Ya no hay nada, queda poco, el tiempo se te murió Ya no hay nada, yo estoy loco, tu historia se suicidó Ay sí, ay no, ay no, ay sí Ayer penaba por verte, hoy pena porque te vi Ayer penaba por verte, hoy pena porque te vi Patria mía, ni siquiera me conoces Patria mía, canto muchísimas voces Patria mía, no sé si vienes o vas Patria mía, quiero recordarte en paz El tiempo tan vagabundo, no te guardan su memoria No sabe nada del mundo, mucho menos de tu historia Ay sí, ay no, ay no, ay sí Ayer penaba por verte, hoy pena porque te vi Ayer penaba por verte, hoy pena porque te vi Patria mía, no hay nadie que te proteja 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 Patria mía, te lo dije, te entrenantes Te devoran puros buitres y farsantes Todo es falso y engañoso, nadie sirve para nada Flota un olor apestoso, ya nos llevó la chungada Ay sí, ay no, ay no, ay sí Ayer penaba por verte, hoy teno porque te vi Ayer penaba por verte, hoy teno porque te vi Ay sí, ay no, ay no, ay sí Ayer penaba por verte, hoy teno porque te vi Has de ver ido a alguna escuela particular, mi hija Unas cuartetas loquísimas a propósito de nuestra ciudad Algunas también otras, quién sabe, pero bueno, las vamos a cantar A lo mejor nos ayudan, ¿no? Eso iba a decir, que nos ayudan ahí con el corito El coro nada más dice en el zócalo Y ya Y ya En serio Allá están ahorita Allá andan ahorita varios gente Y dice Se llama el suspenso Que quiten catedral, que tumben el palacio, que bajen la bandera Ya nadie le hace caso, ya aprendí a patinar En el hielo del zócalo, ya aprendí a nadar En las playas del zócalo, quiero un campo de gol Pa' que jueguen los ricos o un campo de fútbol Para los meroritos, y me rompí la pata Con perdón a mi madre, y me rompí la madre Con perdón a mi pata La patria mexicana, amor de mis amores Se va a morir mañana En el zócalo Y sus alrededores Que la reforma agraria se vaya pa'l carajo Yo patino con rabia, por falta de trabajo Que la reforma agraria me deje sin dinero Al cabo lo que falta Viene del extranjero Que el pobre campesino Se larga pa' otro lado Porque nuestro destino Se muere congelado Aguas con los políticos Aguas con los ladrones Nuestro país pulula De puros tiburones La patria mexicana Amor de mis amores Se va a morir mañana En el zócalo Y sus alrededores Tan muy tristes son el sufrir De cojo Y la provincia ruge Con tanta cocaína Y nadie lo resuelve De veras queda muina Y la piratería Está partiendo el queso Mi abuela me decía Solo que sea por eso Las tetas de las madres Son una pura ruina Ya no saben a leche Saben a gasolina La tos de mi compadre No es culpa del alcohol No es culpa del alcohol La tos de mi compadre Es culpa del esmogos La patria mexicana La patria mexicana La patria mexicana Amor de mis amores Se va a morir mañana En el zócalo Y sus alrededores Y sus alrededores Ya está muriendo Se nota La tos de mi compadre No es culpa del tabaco Es que se muere de hambre Por eso está tan flaco Yo ya aprendí a nadar En las playas del zócalo Sin pena ni calzones Entre los tiburones Yo me voy a morir En las playas del zócalo Sin sol y sin bandera Sin recuerdos siquiera Yo me voy a morir Con el alma de Juárez Que ha usado la bandera Mucho mejor que nadie La patria mexicana Amor de mis amores Se va a morir mañana En el zócalo Y sus alrededores Que el zócalo sea verde Pa' que jueguen fútbol Pa' que jueguen golf Mientras la muerte muerde La muerte me regaña Porque no estoy contento Porque nuestro sustento Se lo llevan a España La muerte me maltrata Con los dientes pulcidos Porque nuestra plata Es de Estados Unidos La patria mexicana Ya es de pura chatarra Que va a pasar mañana Que suerte tan chaparra La patria mexicana Amor de mis amores Se va a morir mañana En el zócalo Allá Y sus alrededores La patria mexicana Se ahoga en otro rollo Se pudre el jitomate Se roban el petróleo Y la niñez se seca Por falta de cariños Los niños no son niños Son bolas de manteca Se atragantan de donas Se romáis de cajas Y hamburguesas de ratas Que les venden McDonald's El país está triste El país está sordo El país está gordo Creo que ya no existe La patria mexicana Amor de mis amores Se va a morir mañana ¡El zócalo! Y sus alrededores No, había más, pero bueno Ni todas son las que están Ni están todas las que son Pero consideré que tenían que irse A desayunar algún día Oye, Oscar, se está grabando, ¿verdad? Sí Porque el coro estuvo fenomenal Sí, sí, está grabando Están contratados casi todos Se la saben Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la historia Desde la histórica altura Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cero Le puso cero a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu herida presencia De tu herida presencia De tu herida presencia Comandante Che Guevara Tu herida presencia Tu herida presencia Es la primera luz Desde la historia Desde la historia Desde la historia Cuando todo Santa Clara Se despierta Para verte A ti se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con ti delante decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias, gracias por su presencia, gracias por su paciencia, están invitados, aunque no hubiera una felicidad clara, el próximo año nos veremos en Caúz. Y eso es lo que nos vemos, nos despedimos con esta. Por ti, yo deseo de fijarte en el mar, por ti, yo deseo de fijarte en el mar. Y eso es lo que nos vemos, nos vemos, nos vemos en el mar. Por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se ha vuelto lleno el sol y el dolor, se ha vuelto mal la flor y el amor se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol, sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Por ti, el dolor es el sol, sin la flor, se vuelve un infierno, se vuelve un infierno, se vuelve un infierno, se vuelve un infierno. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!